¿Qué es el racismo y la discriminación en la sociedad guatemalteca? Yo creo que el tema de la discriminación en la sociedad guatemalteca se ha tenido un poco de más conocimiento acerca de qué es el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios, pero creo que sí ha sido muy difícil el poder eliminar totalmente las formas de racismo y discriminación que se dan hacia los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que una forma de poder eliminar este tipo de racismo, esos tipos de racismo que se dan hacia las poblaciones indígenas es de alguna manera reconociendo o dándole el reconocimiento que se debe a los pueblos originarios y lo que se ha tratado de hacer a través de los años es modificar esas costumbres o esas creencias que se tienen ancestralmente. Entonces, yo creo que sí hay un cierto conocimiento, pero lo que falta es el reconocimiento, el reconocer el poder que tienen las autoridades ancestrales, las comunidades ancestrales y cuando reconozcamos que esas autoridades ancestrales que tienen más autoridad porque son milenarios, vamos a poder darles el respeto y dejar de discriminar y de fomentar el racismo también, ¿verdad? Que se da en muchos lugares en donde ahora se llega, incluso en las universidades, en los colegios, ¿verdad? Se dan esos temas que son muy inocentes, podríamos decir, pero que remarcan el racismo que se vive en Guatemala, ¿verdad? El conocimiento está, pero lo importante es el reconocer también, ¿verdad? Muchas veces también nos ha pasado y no lo dejamos por un lado, ¿verdad? Cuando una vez me dirigía yo, iba manejando un vehículo que aparte es para muchos que una mujer maneje un vehículo es imposible, ¿verdad? Y que una mujer indígena lo haga es triplemente imposible. Pero en esa oportunidad me encontraba yo manejando un vehículo cuando me gritaron la María manejando, ¿verdad? Esos términos que aunque parezcan tan inofensivos, o de decirlos, o tan comunes, o que sean normalizados, es racismo y discriminación, y eso se ha visto. Yo creo que hay que tratar de eliminarlos, porque una mujer indígena, aunque tenga estudios universitarios, aunque conozca temas, aunque tenga capacidades, para una élite nunca vamos a dejar de ser indígenas, nunca vamos a dejar de ser marías. Son formas que nos han impuesto, ¿verdad? Son formas de pensamiento que han impuesto, y no es que nosotros seamos productores de ese racismo, si lo que bien somos, son personas que están replicando ese racismo que hemos escuchado, que hemos visto en lo cotidiano de nuestra vida y pensamos que es normal. Pero el reto está en conocer, conocer qué es el racismo, y si tenemos prácticas racistas, quitarnos la ley. ¡Gracias!